Más que huica ya o teca, más que huica ya o teca Más que huica ya o teca, más que huica ya o teca Más que huica ya o teca, más que huica ya o teca Más que huica ya o teca, más que huica ya o teca Más que huica ya o teca, más que huica ya o teca Más que huica ya o teca, más que huica ya o teca Más que huica ya o teca, más que huica ya o teca Más que huica ya o teca